Music Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Music Baby, que no frisan por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Nadie más Señor danquero, devuélvame el dinero, por ahora es lo único que quiero, estoy cansado de los que vienen de amigos, y solo quieren rellenarme el agujero. Music Por ahora, no les debo ni la hora, baby, me dice mi abogada, que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. Pasura de la alta suciedad. ¡Uh! ¡Gracias!